Sí, la tendencia del pueblo obrero a nivel nacional está saliendo y acá en Jujuy en particular en San Pedro, San Salvador y Perico bajo el marco de una jornada de lucha a nivel nacional por el gran colapso social que estamos pasando todos los argentinos y todos los trabajadores desocupados en sí. El gobierno, se conoció las cifras de inflación, ronda más del 8%, también en Jujuy ronda más del 6%. Se está hablando, digamos, de que una familia necesita 200.000 pesos para no ser pobre hoy por hoy en la Argentina y nosotros los trabajadores desocupados que somos el sector más vulnerable, que dependemos de las ayudas y lo que puede aportar el gobierno en cuanto a trabajo que no lo hay, que no existe, somos los más afectados en este sentido. ¿Esto generó que tanto merenderos, comedores, comunitarios crezcan la cantidad en la provincia, por lo menos en capital y en el interior? A nosotros se nos ha crecido el número a un 200% y eso fue en el lapso desde enero hasta este tiempo. Justamente estábamos hablando con las compañeras de cómo organizamos y garantizamos la comida para todos los vecinos que tenemos en diferentes lugares, no solamente en San Salvador, sino también en San Pedro y en Perico. Venimos, digamos, de una gran agitación en los barrios por defender estas conquistas porque son de los vecinos y son de las organizaciones. Ahora hay un ataque del gobierno a nivel nacional y provincial de no suministrar los alimentos. Nosotros, y lo declaramos públicamente, la tendencia del pueblo tiene reconocido en toda la provincia un solo merendero de la provincia de Jujuy. No tenemos más. Por último, ¿van a proseguir con una asamblea y luego marcha? Sí, vamos a hacer una asamblea porque el marco donde se está dando toda esta jornada de lucha merece una discusión de todos los trabajadores. Hoy por hoy nosotros estamos reclamando trabajo genuino. No queremos subsistir en base a planes sociales, no queremos subsistir bajo las migajas del gobierno, queremos trabajo genuino. Defendemos la bolsa de trabajo hoy por hoy porque hay muchas capacidades en las organizaciones, oficios, títulos, que no están siendo merecidos por el gobierno. No hay capacidad para poder o instalación de fomentar el trabajo genuino, que es lo que nosotros realmente queremos. Por eso vamos a pelear y vamos a hacer una asamblea y producto de eso vamos a marchar para entregar los petitorios correspondientes a los ministerios provinciales y nacionales.